Soyapango está cercado por militares y policías desde el 3 de diciembre, cuando inició la fase 5 del Plan Control Territorial. Asimismo, las comunidades Tutunichapa y La Granjita en San Salvador continúan cercadas por fuerzas de seguridad desde el 24 de diciembre del año pasado. El cerco ha generado más de 1.400 capturas, el de Tutunichapa y La Granjita son aproximadamente un poco más de 300 capturas. Reparto Morazán, Soyapango, San Salvador. Policías y militares continúan patrullando y haciendo revisiones a peatones y vehículos para descartar que estén relacionados con grupos criminales o porten objetos ilícitos como drogas o armas. José López es habitante de Soyapango y ha trabajado por más de 30 años como taxista. Afirma que después de la implementación de los cercos militares en Soyapango, se puede entrar y salir de cualquier zona del municipio. Aquí en Soyapango, en la lara de Soyapango, hemos entrado a la 22 de abril, hemos entrado a la campanera, las margaritas y bueno, se percibe un ambiente de calma. Rina Canizales tiene 50 años, es vendedora ambulante y ha vivido toda su vida en la comunidad primero de octubre de Soyapango. Asegura que ha visto un cambio en cuanto a la seguridad que se percibe en este sector. Mire, se ha visto el cambio, porque no se ve que le asalten a uno, que le roben cuando uno anda ahí en la calle. Para Juan Carlos, habitante del reparto Morazán en Soyapango, hay cierta incertidumbre de lo que puede ocurrir si en algún momento las autoridades retiran el cerco militar. Al final no se sabe cómo va a terminar, hay que reconocer que las cosas, mejor agarrarse de la mano de Dios que él no miente. De acuerdo con las autoridades de seguridad, los datos recabados de los cercos militares han servido para realizar otros operativos a nivel nacional. Para El Noticiero, Diego Valenzuela.